Cuenta regresiva para que arranque el torneo corto que tendrá la primera división del fútbol argentino y Boca va a estar jugando frente a Temperla y el próximo día sábado. Hoy el plantel entero se ha presentado de esta forma con cuerpo técnico incluido en la Bomonera donde hubo muchísima gente. Una práctica, puertas cerradas, pero además después hubo puertas abiertas para que la gente pueda acercarse a ver al plantel. Uno de hecho de los más aplaudidos fue Carlitos Tevez, el principal ovacionado por la gente y también Daniel Osvaldo. ¿Se lo guarda Daniel Osvaldo? ¿No juega el domingo? ¿Lo guarda para la Supercopa con San Lorenzo? No lo va a jugar, exactamente. Va a jugar con San Lorenzo. La idea de este señor, de Robarrena y el cuerpo técnico, fundamentalmente el preparador físico, Gustavo Roberti, es tratar de ponerlo bien físicamente y que llegue a mejores condiciones frente a San Lorenzo. Así se presentó entonces este plantel con todas sus figuras y después habló el entrenador. El nivel mostrado en el verano no ha sido bueno. Hemos tenido situaciones para preocuparnos por el tema de las expulsiones, algunas lesiones que no teníamos en cuenta, pero, repito, siempre hemos sido autocríticos y sabemos que el nivel, sobre todo, de los primeros 3-4 partidos no ha sido bueno. Buca por historia es un club que tiene que ser protagonista y, bueno, esperemos comenzar con el pie derecho. Esperemos estar en conjunto bien. Eso significará que individualmente los jugadores van a estar en un buen rendimiento. A mí siempre me ha importado lo colectivo. El verano anterior también se habló de crisis. Yo trabajo para ganar, para tratar de, cuando comiencen los torneos en los cuales nosotros tenemos objetivos, estar preparado. Siempre hay gente que quiere hacer daño. Nosotros tenemos que estar ahí lado eso. Siempre hay algún vivo que quiere pasar de protagonista. Tenemos la obligación de defender lo que tanto nos ha costado conseguir, que ha sido el título local y la Copa Argentina. Y después, lo que es la Copa Libertadores, tratar de ser protagonista. Es una copa muy difícil en la cual los pequeños detalles te hacen llevar una eliminatoria, una definición, un partido para un lado o para el otro. Y si nosotros no aprendemos de este verano, seguramente cometremos errores que nos van a causar mucho dolor de cabeza.